Afortunadamente pues desde marzo cuento con el programa de hogares conectados y hace una semana he sido beneficiaria con el computador para educar, puesto que mi hijo está en 11. Ha sido muy bueno el beneficio de contar con hogares conectados en mi hogar, pues porque tengo cuatro niños en casa y pues para que ellos continúen con su formación. Por hacernos más felices y aprender más cosas. Agradecemos al gobierno nacional por este beneficio.